Hola chicos, bienvenidos a nuestro programa En Todas. Valentina, ¿nos puedes decir el tema del día de hoy? El tema es emprendimiento y ahorro. A ver, ¿nadie más quiere decir algo sobre el tema antes de comenzar? ¡Sí, yo! A ver, dime. Emprendimiento y ahorro es cuando emprendes y ahorras. Es un filósofo de la época moderna. A ver chicos, ¿qué tal si empezamos con nuestro típico saludo de... ¡El Todas! El tema del día de hoy es el ahorro. ¿Alguien tiene algo que decir acerca del ahorro? La verdad, yo pienso que el ahorro es bueno por una parte, porque no sé si a ustedes les haya pasado, pero en mi caso ya digamos que yo soy en el mall y yo le digo a mis papás como que mira, a mí me gustó ese juguete, yo lo quiero. O a mí me gustó esa camiseta, yo lo quiero. Y me dicen, ¿tienes dinero? Y yo, no, y me dicen, entonces no te lo vas a comprar. Porque, bueno, yo he ahorrado y felizmente lo he gastado en cosas que uso, pero ligeramente, así que es mejor ahorrar, no creanme, no es bueno gastarlo enseguida. Así, yo pienso como Maite, que también es bueno ahorrar y no solo para, como en esos momentos, para comprarte algo, sino también para el futuro, para si quieres ponerte un negocio y cosas así. Y poder incluso irte de viaje y cosas así. Bueno, una anécdota que les podría decir que me ha pasado con lo del ahorro es que yo siempre, a mí siempre me daban platos. A mí en mi comunión me dieron 300 dólares. Todos esos 300 dólares se me devoron, se me gastaron. Yo la que indicaba a mi familia y todo, y hasta yo ahorita, actualmente tengo 90 dólares. Yo sufro mucho cuando lo platico. Bueno chicos, ¿ahora qué les parece si mandamos la nota? Así que veamos la nota. Usted se preguntará por qué hay que ahorrar para el futuro si en el día a día tenemos muchas necesidades. Ay, si usted es mago. Me leyó la mente. Dígame, ¿por qué es importante ahorrar para el futuro? Porque hay que pensar en lo que viene. ¿Qué tal que nos enfermamos? Ese es algo que no se espera, ¿verdad? Por eso, es importante ahorrar para eventos inesperados. Y también se puede ahorrar para las cosas bonitas, como los estudios de nuestros hijos. ¿Y qué me dice de ahorrar para invertir? Pues le digo que así, ahorrar me suena mejor que soñar. No le digo. ¿Y qué tal que llega un nuevo miembro? ¿Y qué tal otras cosas? Vacaciones no le caerían mal. Se ve usted un poquito estresada. ¿No le gustaría irse de viaje? Me encantaría. Pues ahí está. Ya tiene usted miles de razones de por qué es importante ahorrar. Convencida. Hoy mismo empiezo. Chicos, otro de los temas era el emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que aprendes en el colegio. Cuando llegas al colegio, aprendes business. Y eso te ayuda a emprender. Te puede ayudar para emprender tu dinero. Si quieres gastar en algo, ahorrar, como ya lo hablamos. O calcular cuánto gastarías en este mes, en el siguiente. Bueno, principalmente, yo tengo una amiga que me hablamos. A mí eso me parecería bien. Y me gustaría hacerlo. Ahora, chicas, ¿alguna tiene algo que decir? La verdad, yo tengo unas cuantas amigas que en sus colegios han vendido. Yo tengo unas que vienen slimes, otras han vendido hasta juguetes. Ha venido bastantes cosas. Y sí, yo creo que si pudieron, lo harían. A mí se me ocurrió la idea de que, como yo aprendí a hacer pulseras con macrame, creo que se me va, se me ocurrió la idea de subir fotos cuando hagan las pulseras, subirlas a Instagram. Y así que las personas que les gustan las pulseras me contacten y poder hacer los diseños que ellos quieran. Chicos, el ahorro y el emprendimiento van uno al lado del otro. Pero, ¿qué tal si vamos a ver la nota sobre el emprendimiento? ¡Vamos! ¡Vamos a ver la nota! ¡Vamos! 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 Chicos, lastimosamente se va a acabar el programa. Pero yo quería saber si alguno de ustedes tiene algo más que agregar. A ver, Bruno, ¿qué es lo más que decir? Sí, el ahorro les puede ayudar mucho a ustedes. No solo ahora para comprarse algo que quieran, sino que les puede ayudar en su futuro. Por ejemplo, hay padres que ya desde ahorita están ahorrando para la universidad de sus hijos o para algún otro tipo de viaje que quieran realizar con sus familias. Valentina, ¿tienes lo que decir? Sí, igualmente como Bruno dijo, que no solo para ahora, sino también para el futuro, para la universidad, para los viajes o cosas así que quieras. Y también no solo como que lo ahorras y luego te lo gastas todo en cualquier cosa, lo ahorras y en cualquier momento te puede servir. Julio, ¿tienes algo más que decir? Bueno, yo pienso que sí es necesario hacerlo porque, como bien ustedes nos dijeron, porque en el futuro, póngase, vayamos a necesitar dinero o para algún tipo de gasto necesario y podríamos usar ese dinero que estuvimos ahorrando desde ya. Los ahorros son las bases para tu futuro. El ahorro y el emprendimiento van agarrados uno del otro de la mano. Si tú desde pequeño ahorras y eres emprendedor, en el futuro vas a ser un gran empresario. Pero chicos, el programa de hoy se está acabando. ¿Me puedes ir a las redes sociales? En Facebook como UEMontessori. En Instagram como Montessori S. Y en Youtube como Montessori Plus TV. Bueno chicos, el programa del día de hoy se ha acabado. Así que... ¡Esto! ¡Esto!